A ver, chavalones, mucha gente me pregunta cómo uno puede saber la medida de su cabeza para comprar la medida exacta para sombreros o tejanas. Pues lo que vamos a hacer aquí es, uno va a agarrar una cinta, vamos a ver aquí, va a ir de dos dedos arriba de la frente, aquí, y luego acá atrás, y ahí es donde le mida uno. A ver, a ver, ahora sí, ayúdame, Lili. Ahí está. Cincuenta y ocho. Ahí dice cincuenta y ocho, y uno ya nada más se va a fijar aquí, en el tafilete, ahí la medida. Por ejemplo, yo medía cincuenta y ocho, estas me quedan un poquito chiquitas, y esta...